No sé, no sé Yo me despierto y busco tus mensajes Y tú me hablas y me río y me encanta Pero si no me hablas me desespero y a mí me da miedo enamorarme Yo creo que así es mejor Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicent Van Gogh Pero la vida no se para y no deja en la nadie Cuelgado un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas Tú eres mi fuerza, mi esperanza, tú eres mi motor Tú me inspiras a tener una vida mejor Y todo lo que te vas